Hola a todos y a todos, soy Andrew VGA y bueno, he decidido hacer un unboxing, mi primer unboxing de hecho, espero que no se me olviden demasiadas cosas, porque acabo de venir del ETIC 2014, una feria de ciencia y tecnología que organiza la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, y bueno, he estado en algunos seminarios y talleres sobre el nuevo sistema operativo de Mozilla, el Firefox OS, y bueno, pues en uno de ellos me han asequeado con un teléfono móvil con el nuevo sistema operativo para que pueda seguir desarrollando y haciendo pruebas y demás, y he decidido compartirlo con todos porque me parece bastante interesante y así podéis seguir conociendo qué es este nuevo sistema operativo, que está bastante chulo. A ver, si vemos, si abrimos la caja, vemos aquí la mascota que la están rediseñando, a mí personalmente me gusta bastante cómo ha quedado. Vemos el móvil, ¿vale? El móvil concretamente es un Alcatel One Touch Fire, que es de gama, diríamos que según lo que se vende ahora, por ejemplo en España y en otros países también, diríamos que es un móvil de gama media-baja en realidad, de hardware, porque no tiene muchas características potentes, pero el sistema operativo yo creo que está bastante optimizado, ahora os cuento un poco más de detalles, pero realmente aunque el hardware no es muy potente, va bastante fluido, ¿vale? Yo creo que es porque la gente de Mozilla está haciendo un buen trabajo con respecto a lo que es el sistema operativo y a la optimización y corre bastante bien. Básicamente, de hardware tiene un gigahercio de CPU, de memoria RAM tiene 256 MB, que para lo que se despacha hoy día realmente bastante poquito, pero funciona muy muy bien, como os digo. Tiene 180 MB de memoria interna, nada más, pero tiene una tarjeta de memoria microSD, microSD, que te viene por defecto una de 2 GB y que puedes sustituirla hasta por una de 32 GB, creo que tal, ¿no? Sí, de 32 GB, ¿vale? Por lo que de memoria no vaya a tener problema. Esta la tarjeta de memoria, si la podéis ver. Aquí para la tarjeta SIM, que es formato SIM, no microSIM, ¿vale? De hecho he estado haciendo alguna prueba. A ver, ¿qué es? Este es el altavoz, que es bastante grande, se escucha bien. Y esta es la cámara, ¿vale? La cámara no es demasiado buena, la verdad, porque es de 3,2 megapíxeles y no tiene flash, ¿vale? Por lo que supongo que en condiciones de luz sí que saldrán bien, pero en condiciones de poca luz no la he probado, ¿vale? Pero haremos alguna prueba. A ver, te quito la vista para que veáis. Bueno, perdón, voy a empezar con la caja. Las cositas que vienen. Una tarjeta de soporte técnico, unas pequeñas instrucciones, que en realidad son bastante sencillitas. El cargador, que es de tipo desmontable, es decir, tiene aquí para el cable USB, ¿vale? Y por otra parte, el cable de datos también te vale para cargarlo, ¿vale? Y finalmente, pues los cascos, ¿vale? Los típicos cascos de entrada mini jack estándar, que no hay problema con entradas especiales ni nada, con micro incorporados. Voy a quitar esto de aquí. Como os decía, mientras enciende y demás, voy a decirles un poquito más de cositas del móvil. La batería es de 1400 mAh, por lo que según el fabricante nos ofrece 300 horas en modo 3G en stand-by. Y unas 20 horas en conversación, según he estado leyendo. Lo que pasa es que ya sabéis que después estos estándares a veces los cumplen más, otras veces los cumplen menos, ¿vale? Sería cuestión de ir probando. Pero como la pantalla es de 3,5 pulgadas, ¿vale? Que a quienes estéis acostumbrados a lo mejor a pantallas más grandes, se os hace un poco pequeña. Yo os digo que realmente es cómoda, ¿vale? No es grande la pantalla, pero eso tiene dos cosas positivas. Primero, que no es una puerta, el móvil, que lo puede llevar bastante bien en el bolsillo y demás. Y segundo, que la batería te va a durar más, ¿vale? Porque al no ser tan grande la pantalla, sí que es verdad que te durará más la batería. Aunque sí que también el teclado a lo mejor puede ser un poco más incómodo o tenga, yo que sé, menos espacio para temas de iconos y demás, ¿vale? Bueno, entrando ya un poco en lo que es el sistema operativo Firefox OS, vemos que cuando arrancamos se nos presenta esta pantalla de inicio. Aquí podéis buscar directamente cualquier cosa, ¿vale? Aquí veis el teclado. Así que es verdad que al ser una pantalla pequeña a lo mejor no es tan cómodo como otros de mayor tamaño, ¿vale? No tiene botón de atrás, ¿vale? Entonces tiene solo el botón de inicio, pero es muy intuitivo. Es decir, prácticamente te vale para muchas cosas. Cada vez que quieres salir de aplicaciones o que quieres tal, lo usas y si lo dejas pulsado te sale una lista también con las aplicaciones y demás que puedes cerrar, ¿vale? Tiene solo de base una pantalla y media de iconos, por lo que no te vas a marear con cientos y cientos de iconos de estos preestablecidos por la operadora o con mogollón de aplicaciones que en principio no sabes ni si vas a usar o no, ¿vale? La más importante ahora mismo yo creo que es el Marketplace, que es donde te puedes descargar y buscar más aplicaciones, ¿vale? Para si alguna no tienes o no te viene por defecto, ¿vale? Voy a cerrar ahora mismo. Pero sí que te viene con, no sé, las redes sociales así más típicas, Facebook, Twitter, Line, por defecto, ¿vale? Vamos a ir a ajustes, que os quería enseñar alguna cosa. También tiene los típicos sensores, el GPS, para la geolocalización y el uso de mapas, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, giroscopio, sensor de proximidad, ¿vale? Lo así más habitual sí que lo tiene. Tiene algunas opciones que a lo mejor pueden ser un poco menos intuitivas, pero si le das te explica... A ver, si lo dejo en pulsar... Vale, ahí lo puedes ver, espera aquí. Algunas otras opciones a lo mejor no están más claras, pero en general, en general sí que es todo bastante intuitivo, ¿vale? Habilitar el disco duro... Antes me ha salido una opción como diciendo que era, ¿vale? Pero cuando ya le he dado a aceptar ya no me estaba apareciendo, pero bueno, básicamente es si queremos utilizar el móvil como disco duro al enchufarlo al ordenador o no, ¿vale? Información sobre las baterías, gestores de aplicaciones... Si quieres enviar a Firefox datos del uso, ¿vale? Para, yo qué sé, pues si en un momento dado el móvil se te queda cogido, hay algún fallo, se te queda pillado, puedes enviarle información para poder mejorar el sistema operativo, ¿vale? Lo puedes activar o desactivar, eso como quiera. También te deja preguntarte o no preguntarte, ¿vale? Lo cual te da una idea de la filosofía un poco que sigue Firefox, que es un poco menos, bastante menos intrusiva que con otros móviles que te envían datos sin que tú te enteres y está totalmente vendido. Volviendo un poco aquí al menú principal, vemos también otras aplicaciones básicas como la radio, el blog de notas, YouTube, la Wikipedia, un reloj, calculadora, ¿vale? Son aplicaciones básicas y que podéis ampliar con el Marketplace, ¿vale? Como siempre. Voy a meterme aquí porque, mira, como acabo de arrancar el sistema operativo, viene con la versión 1.1 del Firefox OS, pero seguramente puedas instalarte ya algunas otras nuevas como el 1.3 o la 2.0 o alguna de ellas, ¿vale? Le voy a dar aquí para que se vaya actualizando. Vale, te dice que sí, que hay aquí una actualización. Como veis, aquí esta actualización automática ahora mismo no estaba desactivada, la puedes activar o desactivar. Y aquí abajo te dice con qué frecuencia quieres comprobar las actualizaciones, ¿vale? Aquí nos dice que está el Firefox OS 1.1 y que podemos descargar una nueva actualización, ¿vale? Le damos aquí a descargar, ¿vale? Va a tardar un poquito, entonces voy a usar el vídeo para no estar quitando demasiado tiempo. Y ahora ya vuelvo a... Bueno, había dejado el vídeo parado para esperar que se descargase las actualizaciones y entre medias me he dado cuenta que como estoy grabando esto con una webcam y ya se sabe la calidad de la mayoría de la webcam, no estaba ajustando bien el brillo o lo que sea la cámara y no se estaban viendo nada de los menú ni lo que pasaba en la pantalla porque se veía muy brillante. Entonces uno ha apagado un poco alguna luz por aquí. A ver si así se consigue ver un poco mejor el tema de los menú para que podáis ver cómo es el sistema operativo, ¿vale? Bueno, cuando lo desbloqueas, aprovecho ya para deciros, te sale lo típico de la hora aquí y para desbloquearlo se te sale aquí avisándote un poco esta barra, ¿vale? Que puedes desbloquear directamente yendo a la cámara o dándole al botón del candado, ¿vale? Y se te abre ya. Antes de hacer las actualizaciones voy a navegar otra vez un poco por aquí por los menús, ¿vale? Para que veáis mejor, supongo yo que ahora sí, se está viendo un poco mejor, ¿vale? Y eso tiene una pantalla y media con las principales redes sociales y tal. Para calendario, que está bastante bien hecho, creo que puede ser bastante útil. Radio FM, tema de tiempo, alguna de las operadoras por defecto, ¿vale? Como veis, vuelvo a decirlo, tiene solo 256 MB de RAM. Eso a mí me ha sorprendido gratamente, la verdad, lo fluido que va un móvil con estas características hardware, con el sistema operativo de FIFO. Eso quiere decir que tiene que estar bastante bien optimizado. Bueno, me imagino un móvil como, no sé, de esta gama con otros sistemas operativos actuales que son más pesados. Y que siempre requieren mucha más máquina. Creo que está bastante actualizado. Optimizado, perdón. Vamos a la descarga, que es lo que os quería enseñar. ¿Veis aquí? Ya se ha descargado la actualización que estaba por instalar. Le damos a instalar, nos dice, el teléfono debe reiniciarse debido a la instalación, no podrá realizar llamada durante el proceso, tal, tal, tal. Le damos a seguir, ¿vale? Y ahora ya me va a reiniciar y me va a poner a instalar el nuevo sistema operativo. La nueva versión del sistema operativo, que ahora veremos cuál es. Volvemos a lo mismo. Tengo que ponerlo así un poco para que veáis ahora mismo, porque la webcam es un poco lo peor. Voy a pausar un momento más el vídeo y cuando aparezca algo interesante le doy, ¿vale? Aquí veis cómo está actualizando. Aquí, ya lo voy a dejar. Para que lo podáis ver bien. Por supuesto, está actualizando porque ya he configurado la Wi-Fi, ¿vale? Y desde el principio no detecta actualizaciones ni nada hasta que no te metas en tu Wi-Fi, ¿vale? Aprovecho, para decir una cosa. O sea, surgió durante algunos de los talleres y demás, surgieron algunas dudas como que, como el sistema operativo Firefox OS está basado en los estándares de Internet, ¿vale? En HTML5, CSS y JavaScript. Que si era un teléfono que necesitaba estar continuamente conectado a Internet y si no teníamos datos o lo que sea, que sí iba a funcionar. La respuesta es que sí, que funciona perfectamente, no tienes por qué estar conectado a Internet constantemente. Lo que significa que sí que los estándares web no es más que las aplicaciones que, tanto el sistema operativo como las aplicaciones internas del móvil, están hechas en HTML, CSS, JavaScript y otras librerías o API. Pero eso no significa que vayas a tener que estar conectado a Internet, al revés, casi. Es una ventaja, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, sabes hacer páginas web o quieres aprender alguna tecnología para programar, actualmente tienes que hacer una versión cada vez un poco menos, pero realmente lo que hay ahora, tienes que hacer una versión para iOS, otra versión para Android, otra para Windows Phone, ¿vale? Y gracias a que esté basado en HTML5, lo que significa es que tú ahora mismo haces una página web con Responsive Design o diseño adaptativo y creas un archivo de manifiesto que se llama y básicamente ya tienes tu aplicación hecha para sistemas móviles Firefox. Así que creo que eso es una buena ventaja que va a dar que hablar y que va a facilitar a mucha gente que ahora mismo no hace aplicaciones que se meta también en el diseño de aplicaciones, ¿vale? Sí que es verdad que gracias a Unity, gracias a los últimos frameworks o demás que están saliendo, cada vez es más fácil hacer una aplicación y portarla a varios sistemas operativos. Pero sí que es verdad que nunca va a ser la aplicación ni tan ligera ni tan universal como hacerla en HTML5, el nuevo estándar de HTML5, bueno, no lo voy a anotar nuevo, pero el estándar de HTML5, ¿vale? Después del rollo este que estaba haciendo para hacer tiempo, ya vemos que ha iniciado aquí el móvil otra vez, desbloqueamos, ¿vale? Y vamos a ver ahora aquí en ajustes, a ver, vale, nos dice actualización de firmware correcta, eh, vale, actualización de sistema, nos metemos en ajustes, ahora actualización automática, no, esto no lo debería, vamos a meter en buscar actualizaciones otra vez, a ver si hay nuevas actualizaciones, vale, 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 vale o Android. Windows Phone la verdad es que no lo conozco tanto, pero seguramente sea también bastante automático. Y aquí tenéis un poco de información sobre el sistema operativo, que es el Firefox OS, la filosofía, lo que es un poco el manifiesto de Firefox con el tema de la privacidad. Son como 4 o 5 pilares básicos que están basados a la filosofía de Mozilla, que recomiendo también que la hay, que es bastante interesante. Vamos a darle aquí una vez más, por si es caso. Aquí la ayuda nos dice un poco alguna pequeña introducción más. Y aquí el software, vemos que el software de Firefox sigue siendo el 1.1, no es que haya actualizado lo que es el sistema operativo, el sistema operativo sigue siendo el 1.1, pero lo que se ha actualizado es el firmware, es decir, como los drivers básicos y el sistema operativo básico del hardware del móvil. Bueno, y para ir terminando, voy a enseñaros un poco aquí, la cámara, que creo que es lo que me quedaba. Aquí podéis ver las opciones que he dado. Quería destacar un poco este aviso. En otros sistemas operativos y demás, todos hemos visto este tipo de avisos. A esta aplicación le gustaría usar estas características. La diferencia con esto es que cada vez que una aplicación aquí, en Firefox OS, cada vez que una aplicación quiera hacerlo, por defecto te va a avisar. Tú tienes la opción de decir que no te vuelva a avisar, una vez que sepas qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer, para que no estés constantemente preguntándote. Pero la diferencia es que tiene bastante más el control sobre las características de tu teléfono que usan las aplicaciones. ¿Vale? Salen constantemente casos de que móviles envían mogollón de datos a internet sin tú saber que los están enviando, porque cuando tú te instalas una aplicación, te sale una ristra de permisos que le tienes que dar móvil, muchas veces que no se entienden ni qué permisos son. Le das a aceptar, igual que le damos a aceptar a estoy de acuerdo y he leído las condiciones de uso, ¿vale? Pero sin embargo le estamos dando muchas veces permiso a aplicaciones que, por ejemplo, yo qué sé, pues que una cámara de fotos chequee constantemente dónde estás o una aplicación que en teoría es simplemente un juego de solitario, esté mandando tu localización o qué páginas has visitado a internet constantemente. Entonces, este tipo de cosas con Firefox OS, según nos explicaron, no pasan, porque tienes la garantía de que cualquier permiso que vaya a necesitar, primero te lo va a preguntar, ¿vale? Si no quieres que te lo vuelva a preguntar lo aceptas, pero te lo va a preguntar en el momento del uso, ¿vale? Y eso, bueno, a lo mejor a algunas personas les parece un poco chorrar, pero a mí personalmente, que estoy bastante rallado con aplicaciones, por ejemplo, de Google, que de repente te metes en tu cuenta y te sale exactamente un mapa por las calles por las que has estado pasando, pues bueno, pues a mí esas cosas me agobian un poco y este tipo de preguntas y de configuraciones me tranquilizan, la verdad, ¿vale? Por ejemplo, le voy a dar ahora a permitir y como sé que la cámara, me da igual ahora mismo que la cámara tal, le doy ahí, que sí, y ahora aquí te sale un poco la galería, funciona bastante parecido al resto de aplicaciones móviles y de cámara, ¿vale? Vale, no puedo enseñar, voy a hacer una foto así rápida, pero, vale, os enseño la foto, vale, bueno, no hay muchas condiciones de luz, pero bueno, saco una foto más aceptable de lo que pensaba, con solo 3,2 megapíxeles, pero bueno, tendré que probar alguna también con menos luz y con exteriores y demás, ¿vale? Te da también las opciones de compartir, y bueno, y en realidad mucho más que destacar, poquito. Si dejas pulsado el botón, tienes aquí la típica lista de aplicaciones, ¿vale? Tienes que dejar el botón pulsado, el botón del medio pulsado, recordad que aquí no hay botón de atrás, y puedes cerrar aplicación por aplicación, ¿vale? Y ya está. Bueno, espero no haberme enrollado en cosas que no sean demasiado interesantes, pero bueno, quería hacer un unboxing lo más detallado posible, ¿vale? Porque es la primera vez también que yo estoy usando el sistema operativo, y cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, pues a los comentarios, ¿vale? Que nada, un saludo y ya sabéis, hasta luego, chao. ¡Gracias!